Que estén bastante, bastante bien, yo soy Chet señores, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bastante, bastante bien Bienvenidos señores a lo que tenemos, las nuevas habilidades de Revenant Tenemos un videito muy cortito de 2 minutos con 18 segundos Donde analizaremos todas las habilidades, como mucha gente sabe Ya voy a regresar a crear contenido, he regresado a jugar un poquito más de Apex Voy a estar jugando Apex, voy a estar compitiendo un poquito en algunas ligas mexicanas Y también voy a estar subiendo Warzone al canal para que estén muy pendientes Y estaré preparando otro canal para hacer otras cositas por allá Pero mientras tanto, vamos a comenzar señores, principalmente en lo que es el video de Revenant Lo pueden encontrar en la página de Twitter, a ver si no me siguen en Twitter, vengan a seguirme Este es mi Twitter, por si quieren venir a seguirme, ok, ya se la saben Pero, vamos de una vez a lo que es el corto de Revenancio, ok De cómo funciona el nuevo Revenant en esto que es Apex Legends Se van a ver si es abierto aquí, buscan Play Apex Y el primer video que les sale es el cómo funciona el nuevo Revenantcio Vamos a verlo Dicen que hicieron un nuevo rework de Revenant Y que este nuevo Revenant luce bastante, bastante nuevo Rework es que cambiaron las habilidades completas de Revenant Yo estuve viendo ya un poquito y verá que está bastante fuerte Se hizo con It's Timmy, con nuestro coreano favorito Y se hizo con uno de los devs Aquí nos van a explicar poco a poco qué hace cada cosa Voy a intentar traducir con el poquito inglés que conozco, así que vamos para allá Que es un diseñador de Apex Que va a ser un personaje bastante divertido, dice Timmy Porque ya hay muchas técnicas de movimiento Y que evidentemente, obviamente el movimiento nos gusta a nosotros Hay muchas técnicas de movimiento y con nuestro nuevo Revenant Pues va a estar bastante bueno Como pueden ver también cambió lo que es el icono Su icono es principal, ya cambió aquí Tenemos la Q, que es un salto muy alto Por lo tanto vamos a ver Las pasivas siguen siendo las mismas Ok, el subir por las paredes Va a seguir, va a seguir igual de rápido El agacharse, estar agachado y seguir caminando rápido Va a seguir igual de rápido Esto ya lo teníamos, era su pasiva Ok, ahora mejoró el movimiento de escalada Porque como pueden darse cuenta Si encuentras calo como que de forma horizontal Sube Ahora que el wall climb de horizontal Se mejoró un poco Entonces no va a ser como un wall run Que se estaba especulando Pero si va a caminar de forma horizontal Ojo, eso está buenísimo Cuando los tiene muy tocados Marca a los enemigos Eso está muy bueno Muy bueno, porque los marca una vez que están rotos o tocados Vamos a ver exactamente a cuánto daño es que los Si cuando están muy tocados En cuánto aparece la marca A ver 47 130 En el 130 No sé si es cuando se rompe el escudo O cuando hicieron 130 de daño Se activa lo que es esta habilidad Que marca al enemigo Y lo pueden Ver a través de las paredes Y lo ve todo el equipo Y esto principalmente es para aumentar Lo que es Su salto La Q Que es este salto que van a ver ahorita Ok, y ese se recarga Ahí lo cargas Lo dejas apretado Para que salgas más lejos O menos lejos Ok Para reposicionarte Para cambiar un ángulo Aquí está muy divertido Este, ¿ya vieron? Que hace como un wild jump Y regresa a la zona Eso está muy cool Mientras más la mantengas Más lejos vas a llegar Ok La nueva habilidad Se llama Frog's Shadow Ok Hace como un escudo De sombras Y este escudo De sombras Funcionan como escudos Con él Funciona con golpes Con balas Y con explosivos Ok Ah, pero no Como Habilidades como El gas de caustic O O el anillo Seguramente también Las fences de Watson Fire es Creo que Como lo de La de Fuse Ok, también Ok Aumenta Esta habilidad Aumenta O sea Aumenta el escudo De Revenant Pero aumenta Lo que es El hitbox De Revenant Como pueden darse cuenta Tiene todo esto De hitbox Está bastante bien Ok Que las Shadows Las Frog's Shadows Se recargan Señores Si este hace daño Vean Vean la barra esta Y cuando va disparando Cuando hace mucho daño Se recargan Ok Y un noqueo O sea Esto va recargando Lo que es El Fork Shadow Y el noqueo Hace que automáticamente Sigas teniendo Lo que es La habilidad definitiva O sea El escudo este ¿Cuánto ¿Cuánto Tiene el escudo? A ver El escudo tiene Lo que quería ver 39 65 75 75 Tiene 75 Tiene El escudo extra 75 Ok Y luego le pegaron 112 A él Ok Está bastante bueno Es como un escudo más A ver Ojo Y también Los noques Reinician Lo que es La Q Los noques Reinician La Q Y hace que puedas Escapar inmediatamente Está buenísimo Ok 75 Ajá Dice que está Está muy fuertemente Y está muy Es potencialmente Muy buena Porque tiene 75 más de HP Si tienes Es lo que yo estaba Pensado Si tienes un escudo rojo Tienes 300 de escudo Mucha gente Va a estar usando Revenant Mucha gente Va a estar usando Revenant Señores Estoy En la nueva Season Resurrection El 8 De agosto Como pueden ser Nos faltan 6 días Para eso A ver En resumen Muy rápido Tiene una táctica Que es ese saltote Que ustedes cargan Una vez que lo cargan Te permite llegar A diferentes alturas O subir Muy alto Ok Y diferentes distancias Lo otro Es La pasiva Que sigue escalando De forma normal Hacia izquierda y derecha Pero mejoraron el movimiento Lo que es horizontal En el Wild Climb No es un Wild Run como tal Pero puedes escalar De forma horizontal también Ok Mejorado No significa que puedas ir Como araña De la derecha Ahí se ve el movimiento Lo están viendo en la pantalla Se ve de izquierda A derecha Se ve bastante Bastante sólido Y la definitiva Que es este escudo De sombras Bueno Otra pasiva Es que cuando disparas Se marcan los enemigos Una vez que les hace 130 de daño Los enemigos Se marcan Para que tú puedas Verlos a través De las paredes Y también los ve tu equipo Luego está Lo que es La definitiva Que es el escudo De las sombras Que te da 75 extra De escudo Y Se recarga Con el daño Se recarga seguro Bueno Se recarga con el tiempo Y se recarga seguro Con un knock Si noqueas Vuelves a tener El Forkshaw Completamente Y también Al noquear Estando en la habilidad Definitiva Se recarga tu Q Entonces eso está Bastante 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 Buenísimo Ahí vemos como mata Y como automáticamente Vean esto Para que vean que si En el momento que mata Se recarga la Q Vean Mata pum Se recarga la Q Eso está Bastante 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 Tremendo señores Pues nada Me gustaría que dejar en los comentarios Que es lo que piensan De estas nuevas habilidades de Revenant Estamos con todo Regresamos Y pues síganme en Twitter Si no me siguen Los amo Bye